Música No te vas a elegir, porque si sale mucha gente te vas a perder. No te vas a perder la cara, no te vas a perder la cara, no te vas a perder la cara. No te vas a perder la cara, no te vas a perder la cara. No te vas a perder la cara, no te vas a perder la cara. No te vas a perder la cara, no te vas a perder la cara. No te vas a perder la cara, no te vas a perder la cara. No te vas a perder la cara, no te vas a perder la cara. Un conejo Un conejo Un conejo Un conejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!